Estamos muy felices porque todo se dio como en un marco de absoluta digamos, muy festivo ¿no? Porque estábamos anunciando, bueno hicimos ayer en vivo a través de Facebook el anuncio del show del año que viene y lo separamos en dos partes, tocamos unos temas y presentamos el video que a la vez también era la primera vez que lo veíamos bien porque no lo habíamos visto, incluso como le decía yo antes a Pauli, nosotros perdimos algunos detalles, nos perdimos algunos detalles porque lo presentamos ahí, nosotros hicimos después el anuncio del concierto de marzo y todavía no pudimos verlo muchas veces, pero bueno nada, después ya tendremos el momento de, como te dije antes, de observar esos detalles y demás. Bueno Paula protagoniza el video por eso está con nosotros, contanos tu experiencia en laburar con los chicos de Salda de Alavance. Increíble, no, para mí un honor estar en el video con ellos, aparte bueno el tema es alucinante y nada, el personaje me permitió jugar un montón, enloquecer, mostrar toda la parte oscura, el desasosiego, la soledad de la persona mientras está escribiendo y después bueno la resiliencia ¿no? que después se hace la luz digamos. No, divino, divino con Andy Caballero, el director, un lujo trabajar con él y la verdad que la estética del video está buenísima, salió genial. Seguido de la manera que queríamos, porque yo para el video ya sabía más o menos cuál era la idea y como que a ella la vi que lo podía hacer, la verdad que muy copado todo porque esto fue quince días antes de que se filme, una cosa así, que pasó esto y a los quince días fuimos a filmar y estuvo copado también el hecho de que es la primera vez que hacemos un videoclip en tan poco tiempo y no estábamos acostumbrados y generalmente eran muchas horas de rodaje y nosotros no tenemos nada que ver, no es que no tenemos nada que ver, todo bien, está bueno elaborar la imagen y demás, pero no sabemos, no sabemos por más, o sea, yo no me sé poner en postura, no, 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 o sea se me pone muy nervioso, me pone ya nervioso esto. Te convoca el director, ¿qué evaluás a la hora de la roda? ¿La canción? ¿La trama? La banda, el tema, me pasó, bueno, el tema y un poco cómo iba a ser la estructura del video y la idea que él tenía y me encantó y ni lo dudé, te digo la verdad, dije que sí enseguida, me encantó la idea. Con esta locura de no encontrar las palabras y no saber qué escribir y bueno, me pedían como eso, la desesperación, el desasosiego, la oscuridad, sobre todo locura y eso era como lo más divertido en realidad. La verdad que posta que nos quedamos re ocupados con el laburo de ella y la verdad que fue muy raro interpretando una canción nuestra de otro lugar porque hemos encontrado un montón de gente que interpreta nuestras canciones y demás, pero de ese lugar y que lo sienta así, como me sentí muy identificada, es una canción muy importante para mí también, porque justamente como dijo ella, habla de la resiliencia y demás y para mí naturalmente siempre ha sido un motor para mí, así que la verdad que está muy bueno, estamos contentos. y como su abismo es vida y la vida y su fusil, me supo dar exilio a cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Con la persiana medio cerrar o con sol a medio abril No hay atisbos de que este abril, el otoño llegue Esta noche quiere brindar por la herida y por la sal Ríe al afirmar que la pena vale la contienda Tomó su abismo hostil y un lápiz su fusil Le supo dar éxito A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Tomó su abismo hostil y un lápiz su fusil Le supo dar éxito A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio Le supo dar éxito A cada noche está más cerca de asfixiar su martirio